Como el sol brilla a el mar Y la lluvia pertenece a las flores Como la brisa refresca la piel Así es tu amor entero Como la luna deja su luz La primavera cambia de colores Como el aire de noche serena Así me haces sentir Porque así es tu amor Me alegras el alma y ser Me haces sentir Como nunca he sentido Como nunca he amado así Porque me haces sonreír Y no quiero perder lo que siento Estoy contigo hasta el final Te quiero solamente a ti Te quiero a ti Anímate Acércate conmigo No pienses más No quiero obligarte Pero mi amor Solamente lo dedico para ti Anímate Acércate conmigo En tus brazos quiero sentir La ternura de tus besos Y el calor De tus labios Tus caricias y tu amor No tengas miedo de mi amor Eres mi única ilusión Quiero que sientas el calor Saliste mi amor En las noches Cuando estoy solo Cuando estoy solo Me pongo a pensar En tus caricias Y en tu cariño Y en tu manera de amar Después de mucho Después de mucho Mis ojos Cansados de llorar Recordando Tus labios Y tu manera de besar Ya no me aguanto Voy a buscarte Para entregarte mi amor Voy a besarte Acariciarte Voy a entregarte Mi calor Quiero que sientas Lo que yo siento Voy a besarte Como me besas Quiero sentirte Quiero sentirte Muy adentro De mi querer Quiero sentirte Quiero sentirte Tenerte en mis brazos, acariciando tu cuerpo un poco en mis labios No quise despertar para seguir soñando Tu nombre repetía en este sueño falso Quería seguir dormido y nunca despertar de este sueño bien ilusionado Que tormenta tan grande, suelo estar soñando Ni tu cuerpo ni tu nombre nada tenía, ni la aroma de tu perfume entre mis brazos Solo era un sueño que me deja ya sin tus encantos Esperando que vuelvas a mi lado, para que este sueño no sería tan falso He sentido en mi alma una gran desesperación No podía escapar de mí, pero al fin un milagro sucedió Qué hermoso regalo Siento en mi pecho una explosión Por primera vez lo siento, lo que es suficiente amor Aquí te entrego, todo lo que hay en mí He bebido esperando por ti Tú eres mi salvación Te dedico todo de mí ¡Qué hermoso regalo! Amor, hay un fuego eterno en mí, mente y mi corazón Que no me deja de dormir, ni realizar mis pensamientos Yo solo sueño en tu querer, necesito tocar, sentir tu piel Yo siempre sueño en tu querer, tu ausencia me enloquece Despierto buscándote a mi lado, y queriendo sentir tu calor Y muriágame con dulces besos, enséñame cómo querer Yo necesito, necesito de tu querer Necesito, necesito de tu querer Necesito, te quiero a mi lado Necesito, enséñame cómo querer Bésame cómo nunca me has besado Amame como nunca me has amado Entrégate, con el corazón ardiente Sigue, sigue la corriente Entrégate, déjame darte mi amor Entrégate, que yo quiero ser el único Entrégate, que yo quiero ser el único Que te dio un amor profundo Que te dio un amor seguro Que te dio un amor seguro Entrégate, embriagate con tus besos Esta noche aquí contigo Esta noche aquí contigo No se vaya a acabar Esta noche aquí contigo No se vaya a acabar Para qué me hacías pensar ¿Quién me querías? ¿Quién me querías? ¿Para qué me hacías pensar Que tú eras mía? ¿Para qué me hacías creer En tantos sueños Donde sólo yo dormía? ¿Para qué me hacías pensar ¿Para qué tú me engañaste Si a otro hombre Le entregabas tu querer? No te importó el amor Que siempre te entregué No te importó el dolor Que me has hecho padecer Quiero saber Quiero saber por qué Me hiciste creer En un amor Que nunca fue ¿Para qué me juraste ser mía? ¿Para qué? ¡Que me hiciste creer! ¡Vamos! 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 Perdóname mi amor Fue un gran error De dejarte tan sola y triste Qué tonto fui De pensar que otros brazos Me quieran igual así como soy Con ella fue traición Contigo siendo amor Contigo siendo amor Equivocado fui de pensar en otras cosas Dame la oportunidad De ganar tu confianza Por favor dame la oportunidad Te juro esta vez va a ser diferente Te voy a dar un amor sin igual Te quiero mucho más que mil veces Te riego mi amor Entiende mi amor por favor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!